Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión. Saludos, bienvenidos. Muy buenas tardes, Polideportivo Ciudad de Algeciras. Doctor Juan Carlos Mateo, una nueva jornada en la Liga Le Plata, Conferencia Oeste, primera de la segunda vuelta, que va a enfrentar al conjunto Damex Udea Algeciras, frente a Clínicas Ponferrada. Partido importante para los de Javier Maya, hoy con un nuevo integrante de los dos fichajes que ha realizado el equipo algecineño en este 2022. Hablamos de Yamal Reynolds, número 3 que no está en el 5 inicial, donde sí está en Diaye, donde vemos a Juanmi López, a Isa Tian, a Iago Estevez y por supuesto a Miki Ortega. Enfrente de un equipo de Ponferrada que, bueno pues es quinto, sexto clasificado. Quinto, ¿no? Sexto, sexto. Sexto en la Liga Le Plata en esta Conferencia Oeste. Y saludamos, ya lo han podido escuchar, a Sergio Levia que nos acompaña hoy en los comentarios. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, David. A ti y a todos los telespectadores. Bueno, mientras Miki realizaba la primera penetración importante, el triple que se queda corto de Isa Tian, rebote ya para Ponferrada. Decíamos importante tratar de, sobre todo hacer olvidar aquella derrota dolorosa del último partido disputado aquí frente al líder. Tú dices derrota, yo digo robo. Sí, no, fue un auténtico robo, ya lo pudieron comprobar los telespectadores, los que no estuvieron aquí en el pabellón y lo sufrieron en directo. Y hoy tratando evidentemente, Sergio, de remontar el vuelo, si tomamos como referencia aquel partido. Buena ganas de Miki Ortega, que además saca la personal, inaugura el marcador, tendrá un adicional. Decíamos que es importante, borrar aquel mal pasaje y qué mejor manera que una victoria frente a un equipo complicado. Esperemos que los árbitros hoy estén, ya no digo mejor, digo un pelín mejor que el otro día. La verdad es que fue un auténtico robo lo que nos hicieron aquí. A ver si, como dijo Javi Maya, a ver si nos empiezan a respetar. Creo que somos un club bastante histórico en esta, ya no división de, o sea, les plata, sino en el baloncesto nacional. Y bueno, destacada de Ponferrada, tiene tres jugadores a tener muy en cuenta. El Pivo Mulero, un jugador bastante potente. Son buenos números además. Sí, sí, luego tenemos a un serbio, Mastorovic, y luego tenemos también... El americano, ¿no? Claro, y luego al americano que es su jugador franquicia. Es un equipo bastante fuerte también, David. Hombre, ahí está en la clasificación, metido en la zona media-alta, pero comienza bien el partido para el conjunto Tamesu de Algeciras en este minutito y medio hasta el momento 5-0 porque también anotó Iago Estevez a la pérdida del balón de Juanmi López. La contra, el tiro de tres que no entra, pero hemos dejado completamente libre a ese jugador. Número 10, Silvano Merlo. La penetración de Isatiambo a la tabla, no entra, el rebote largo de nuevo para Ponferrada. Hasta el momento corre Calles el partido, el gorro. ¡Bien de allí! Bueno, pues lleva dos, ¿eh? Sí. Hizo un gran partido de otro día ante Zornoza y va hoy por el mismo camino. Allá va de nuevo Isatiambo, la que no entra. Es que se está jugando tiro muy, muy complicado. Muy rápido, muy rápido, ¿no? No, 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 no buscamos tiros más fáciles. Bueno, pues otro fallo más, ¿eh? Está fallando muchísimo. Hasta el momento 0% en porcentaje, llevan 0 de 2 en triple. Dos intentos de dos puntos que han sido dos tapones por parte de Indiaye. Allá va de nuevo Iago Estevez, busca tabla, hubo personal, yo creo, no señalan nada. A punto de rebotear por dos veces y de palmear en su propia canasta. El rebote al final se lo queda el conjunto de Ponferrada, doble, ¿no? Ojo ahí al triple, este también solo, tenemos que salir ahí a defender, ¿eh? Han tirado tres veces muy cómodo. Hemos perdido bastante poderío físico en la pintura con la marcha del Jordano. Pero bueno, con el nuevo fichaje Bamba, esperemos que sepa la próxima semana, ganemos en poderío físico, que es importantísimo en estos partidos tan disputados. Pues se la jugó también Miki Ortega, yo creo que no con buenas decisiones. Ahora el rebote vuelve a ser para darme duda a la tira, pero es que, vamos, los sistemas están para algo y estamos haciendo tiros en una posesión de cinco segundos, ¿eh? Allá va Miki, que termina por el suelo en lugar a sacar el balón. Seguen de ayer, el balón de nuevo para Miki Ortega, buscando zona de tiro, quedan dos segundos en la posesión. El rebote, el palmeo de Issa Tian, que tampoco entra a la contra. Ahora sí, bola tabla, empata el partido. La verdad es que hasta el momento todo demasiado precipitado en este inicio de partido, con poca cabeza, sin utilizar sistemas, y eso pues no le está beneficiando al conjunto algecineño. Miki no entra, no está teniendo suerte Miki hasta el momento, pero sí consiguió sacar la personal. De nuevo irá a la línea de tiros libres el 30 de Damesu de Algeciras. No sé lo que está discutiendo con el árbitro, pero bueno, sí que hay tiros libres. Y a ver si consigue sus primeros puntos en la cuenta individual. Miki Ortega. Primero dentro. Ah, sí, sí, lleva un triple Miki. Lleva un triple el primero del partido y luego este adicional son 6-5 hasta el momento en el luminoso. El segundo que no entra y es raro. Últimamente están fallando muchos tiros libres. Miki, habría que mirar la estadística de la temporada. Bastante, y es una de las fases del partido que hay que intentar remeter esos tiros porque luego te van a dar la victoria. Oh, triple D. Triple D de Ponferrada. Anota Adam Frabert. Que es el americano que tú comentabas anteriormente, Frabert. Bueno, un hombre a tener en cuenta. Bastante, bastante corpulento y como hemos pensado, con muy buena mano. Con muy buena mano. Falta sobre Indiagé. De nuevo abrateros libres para Damesu de Algeciras en la línea del 24. Va a ser un partido bastante largo, David. Con muchos cambios. Muchos cambios de canastas aquí, canastas allí. Y bastante complicado. Un partido bastante complicado. Y además yo creo que va a ser apretadito en el marcador, con alternancias. Realmente la clasificación no le separa tanto, tanto. Y además el conjunto de Javier Maya poco a poco va mejorando. Ya lo demostró en el último partido frente al líder a pesar de la injusta derrota. Y este hombre que no estaba siendo de los habituales en el 5. Ni tampoco disfrutaba de tantos minutos como lo hace ahora. Está comenzando a ser muy importante para el equipo algecireño. Indiagé que transformó el primero, el segundo. De nuevo en el hierro. 7-8. Ganando hasta el momento el conjunto leonés, el conjunto del Bierzo de Ponferrada. La defensa... De Dame Sud de Algeciras hasta el momento es la zona de nuevo. Estamos llegando tarde a las ayudas. Estamos llegando bastante tarde a las ayudas. Es que yo creo que aunque lleven solamente dos triples, han tirado los cuatro solos. Sí, 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 sí. Indiagé pivotando. Decide penetrar. Bola que no entra. El rebote que tampoco lo puede cazar. Así que lo hace Ponferrada. Bastante precipitado. No elegimos bien la jugada. Estamos... Ojo, que Yago se puede haber hecho daño. Yo creo que había habido tapón. Lo han pisado. Aunque le señalan personal a Indiagé. Yago Esteves que creo que resbaló simplemente. Menos mal. Cambio, pide cambio, ¿eh? No sé. Se le ha roto, se le ha roto. Es que le han pisado, por eso te decía. Se le ha roto las zapatillas. Imagino que tendrá otras en él. En el vestuario, ¿no? Pues no lo tengo tan claro, ¿eh? Pues sería una... Está mirando el público. Y no sé si está mirando a alguien. Que no tiene... A alguien que vaya a casa rápidamente por unas. Vámonos. Está aquí la... Creo que será la chica. En el coche. Me imagino que las tendrá en el coche, ¿no? Pero vamos que... Ahí no tienen que estar las zapatillas. Las zapatillas tienen que estar en el vestuario. Vamos, no se entiende cómo... Mientras tanto, el conjunto de Ponferrada que continúa anotando ahora desde la línea de tiros libres. El segundo dentro también, 7-13. Y Damex Udea, anclado en esos 7 puntos, salió Rubén Perea por Iago Esteve. Ahí tienen a Miki, balón para Rubén. Juega con Indiaye. Y Satián se juega el triple. No entra. Hoy no es el día de Tian. Hasta el momento, por lo menos el cuarto no lo es. Las tres las ha fallado. Jugando de nuevo Ponferrada. El tiro no entra. Pero ojo que el rebote en ataque es del número 20. Segundo rebote en ataque. Yo creo que había zona ya, ¿eh? Había más de tres segundos en zona. Yo creo que sí. Tiempo de Javier Maya. No estamos cerrando el rebote defensivo. Muchos más de tres segundos ha estado hoy en zona, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? 8 arriba Ponferrada. Muchas cosas serios que mejorar. La selección de tiro en ataque, evidentemente. En la defensa llevamos unos minutos que tampoco estamos acertados. No estamos cerrando el rebote defensivo. Y estamos un poco confiando, entre comillas, en la suerte que inicialmente no le sonreía en los tiros al conjunto leonés. Sí, bueno, ya estamos viendo que es un equipo bastante duro en defensa. Lo estamos viendo. Y luego en ataque, pues, lo que siempre comentamos, David. Si se le dan segundas y terceras jugadas en rebote, pues, lo más lógico es que a la tercera pose la clave. Va a ser un partido bastante complicado, David. Bueno, aparece de nuevo Yago. Para cambiarse las botas ya tiene otra. Probablemente las tenía en el coche, como tú decías. Sí, pero por eso te digo que las botas tienen que estar en el vestuario. Pero bueno, tampoco ha tardado demasiado. No, no, para nada. En volver a aparecer. Al menos en pista está cambiándosela ahora mismo. Está en el banquillo, evidentemente. Mientras. Reynolds, que hace su aparición y va a jugar sus primeros minutos con la camiseta. De Dame Sudea Algeciras hace su aparición. Ahí tienen a Rubén. Balón precisamente para Reynolds. Penetra Reynolds a lo pasado. Bueno. Bueno, pues luego va a empezar mejor. Va a ser un jugador bastante importante en Udea. Ojo ahí. A punto de cometer paso del jugador de Ponferrada. Balón interior. Se le cuela a Isatian ese tiro. 9-17, 8 arriba. Jugando Rubén Perea. Balón para Isatian. Isatian trataba de devolver el pase. Por ahí era muy complicado. Recupera posesión Ponferrada. Ojo ahí al base. Al final dobla el balón para un tiro exterior. El triple. Nueva 20. La contra de Reynolds contra todos. Al final personal. La gala personal. Personal de ese número 15 que no estaba demasiado de acuerdo. Yo creo que con razón. Bueno, estaban, iban los dos en movimiento. Iban los dos en movimiento y no. Yo no he visto personal, la verdad. Yo tampoco, la verdad. Pero sí se la señalaron al número 15. Adán Frabert. En la línea de tiros libres, Bamba. Ay, perdón, Bamba no. Reynos. Bamba es el otro fichaje. Bamba es el que hoy debería haber estado aquí. Y para suplir la carencia del Jordano. Que todavía no está participando. No está en Alicira. Yo creo que todavía no está. Yo creo que no ha llegado todavía. Que no ha llegado. Falla el primero Reynolds. Hemos fallado. Tres o cuatro de los libres ya. Le queda uno todavía. A Reynolds. El segundo sí la aprovecha. 10 a 20. Claramente 20 puntos quedando dos minutos y medio. Son muchos puntos encajados. Muchísimos, muchísimos puntos. Estamos viendo lo mal que estamos hoy en defensa. Bola interior. Ojo ahí. Se da media vuelta. La canasta. Del número 7 de Paulo Córdoba. Que hasta el momento. La pérdida de balón. Del jugador. Uli Rache. Que ha entrado también en pista. Y tienen a Rubén. Sami al final juega para el triple de Reynos. Que prácticamente no toca ni aro. El rebote para Endi Ayer. Endi Ayer contra todos. Madre mía. No llegó a entrar el triple. Vamos Rubén. Dentro. El triple de Rubén Perea. La tercera fue la vencida. Madre mía. Como entró Endi Ayer. Sí, pero esa hay que meterla, David. Sí, sí. Es que saltó muy lejos. Yo duré desde el principio que fue la llegada. Hay que apretar más en defensa. La personal de Sami Uli Rache. Que trataba de anticiparse. Clara sobre Flaver. Y va a salir Yagos Tevez. Importante Yagos, ¿eh? Que coge mucho rebote y que nos puede ayudar en esa faceta. Minuto de descanso. De descanso para Endi Ayer. Mientras juega Ponferrada. Con todavía 10 segundos de posesión. Con ese balón que se escapa. Lo recupera Yagos Tevez. Pelota para Rubén Perea. Posesión, por tanto, para Dama y Sudé. Algeciras. Ahí tienen a Rubén. Rubén que continúa. Tiene abierto a Sami. Y no se entiende. Con Sami Uli Rache. Muy alocado, ¿eh? Se rió en ataque. Hoy no estamos. No estamos viendo. Hasta el momento. Con poco criterio. Si me lo permiten. Las posesiones en ataque del equipo de Javier Maya. Ojo ahí. El tiro a tabla. El rebote. Para Isatiam. Que juega con Rubén. A punto de perder la pelota de nuevo el equipo algecireña. Al final, en el último esfuerzo, la recuperó Rubén. Penetra. Reynold dentro. Dentro de Reynold. Me está ajustando bastante Reynold. Lo que está haciendo, lo está haciendo bastante bien. De todas maneras, sí que me estoy fijando que es un jugador que en cuanto coge la pelota, solo mirar. En cara, en cara. Es un encarador. Es un tío que te coge la pelota. Que te reta, ¿sí? Sí, sí, sí. Totalmente. Personal de Reynold. Yo creo que ajustada esa personal. Todavía no está en el bonus. Tercera personal de equipo. Cuatro lleva Ponferrada. 15-24 en el marcador. Estamos, creo, en la última posesión. Quedan tres segundos. Ese balón que se marcha. Y un segundito para que acabe el cuarto. A ver si conseguimos ajustar la defensa y podemos apretarle. El tiro para Sami. Que tira. Vamos a ver si la dan por válida. La tienen que dar, ¿no? Claro que sí. Hombre, la bocina ha sonado después del tiro. Si la dan, si la tienen que dar. Dentro. Claro, claro. Vale la canasta de Sami Liriachi. Pues la jugada del partido, David. Con diferencia. Quedaba un segundo. Que lo tengan en cuenta. Que hasta que no coge la pelota. El jugador. Al que va. Vamos, que alguien toque la pelota dentro del rectángulo. No empieza a contar el tiempo. Por tanto, cuando saca de fondo el jugador de Damesu de Algeciras. No está el tiempo activado. Y fue Sami. Recoger la pelota se dio media vuelta. Sí, cogerla y tirar. No le ha dado tiempo de más nada. Soltó el brazo. Y al final, con algo de fortuna, ese balón que cayó dentro. 17-24. Como decimos, Sergio, muchas cosas que mejorar. Sobre todo, estos 24 puntos caen como una piedra, ¿no? Claro. En defensa no te pueden meter. O sea, en un partido que lo estamos llevando el primer cuarto a 24 puntos. Es demasiada ventaja. Hay que ajustar muchísimo la defensa, David. Hay que ajustarla un poquito más. También hemos tenido... Bueno, pues... A un jugador importante como es Yago Esteves. Con esa anécdota. Pero que al final yo creo que no le ha venido nada bien al equipo algecireño. De haber roto las zapatillas. Aproximadamente en el minuto a cinco. Y ha estado tres minutitos sin jugar. Mientras que... Se ponían unas nuevas. Y el primer balón que es para Ponferrada. Ahí tienen al base. El tiro de nuevo. Es que ha tirado muy solo. Demasiado cómodo está tirando, sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hasta el momento Córdoba. Que nos está haciendo un ocho. En esos tiritos cercanos. Y también... En algún triple que lleva anotado... El jugador del conjunto de Ponferrada. Yago Esteves a tabla. El rebote de Sadean dentro. Demasiados minutos también, otra vez. Miki en el banquillo, ¿eh? Sí. Miki que sigue en el banquillo. Ojo ahí. La canasta de nuevo. Fácil bajo aro. De Morten Bullock. Subiendo la pelota Samy Liriachi. Viene a recibir... Y Sadean. Buena la asistencia que no se va a notar porque no bajó el balón dentro del aro. De nuevo solo Córdoba. Penetra en esta ocasión. El tiro cayendo no entra. Y eso es personal. Hay lucha. Eso es personal. El balón de todas maneras es para el equipo algecireño. La tiene agarrada. Tienes que pitar. Falta. La pelota es suya. Es de Sadean. La tiene agarrada y le meten el brazo. Es personal. Le dan posesión al equipo algecireño porque... Ya saben que la flechita indica... ...quién se queda con la posesión. La próxima lucha de allá será en posesión para Conferrada. Es alternativo. Jugando de nuevo. Dame su de algeciras. Se la va a jugar de tres. Iago Esteves. Seguimos con una selección de tiros muy mala. Malísima. Lleva dos tiros en este cuarto. Iago. Que no es lo suyo. Ahí tienen a Conferrada. El pasito atrás no entra, pero el rebote vuelve a ser de Conferrada. Menos mal. Que al final apareció Reynos para quedarse con el balón. Posesión para el equipo algecireño. Y Javi Maya que saca a Javi Fernández. A ver si pone un poquito de orden aquí, ¿no? Y a Miki. Ahí tienen a Miki. Y dobla el pase a Isi. Ahí sí el sitio de Iago. Buena asistencia de Miki Ortega. Bueno, pues vamos recortando poquito a poco distancia. Personal de Javi Fernández. Le dio la mano por detrás. Hay cambios en Conferrada. Y sale el Servio. Sí. Va a sacar Mulhoff. No, es Manchón que va a poner la bola en juego. Jugando el equipo del Bierzo. De nuevo balón interior. Trataba de anticiparse Iago Estevez. De nuevo la personal. Personal. Sobe Luka Mastrojovic. La segunda de equipo en este cuarto para el equipo de Javi Maya. Ahí tienen a los dos pibos fuera de su hábitat natural. Moviendo bien la pelota ahora el equipo del Bierzo. El triple que no entra. Y el balón. El balón es para. Se lo han dado a Ponferrada. Pero yo creo que es una equivocación. No lo ha tocado nadie. Vamos a ver. Una de. Va a la mesa. Uno de los colegiados. En este caso la mujer. Se acerca a la mesa. Tampoco sé muy bien que puede consultarla a la mesa. No le estarán preguntando quién ha tocado el último. No, el tiempo. Se la van a ellos. Sí. Se sienta a Tian. Se sienta a Tian mientras de ayer. Vamos a ver. Que ahora. Que no entiendas lo que. No, no. Creo que hay. Que hay una variante. Una variable más en la ecuación. Balón para Udea. Balón para Udea. Desde el principio era la jugada. Sí. Pero no sé realmente cuál ha sido el detonante del cambio de. Cuando va a tirar el tiempo suena la bocina. Está fuera de tiempo ese tiro. El tiro está fuera de tiempo porque ya había suena la bocina cuando tira. Sí, pero lo hubiera señalado antes. Ha sido a raíz de algo que le ha dicho el día ayer cuando el árbitro ha sentido y cuando ha llamado a la colegiado para decidir al final darle la posesión a Damesurega. Bueno, pues ahí queda. Hay que verla repetida porque realmente tampoco sabemos buena asistencia. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Canasta de Midi Ortega. Muy bien, Javi. Lo ha visto muy bien. 23-28-5 abajo Damesurega. 6'50 para llegar al descanso. Ahí tienen de nuevo a Luka. Muy bueno. Mira, todo bien. Estaba afuera. Sí. Pero eso es un fallo. No se puede sacar con un tío encima. El fallo ha sido de Javi Fernández. No, Javi. La sacan ya. Y Javi es el que la recepciona, pero es que la han hecho petar los dos. Vamos. Bueno, el uno por el otro. La casa sin barrera. Lo juega al triple. Que no entra menos mal. El rebote de Iago Estevez. Que ahora sí juega ya con Javi Fernández. Le hacen prácticamente un dos contra uno. Continúa Javi. Está pidiendo personal el público. Y yo creo que es la misma que le invitaron a Javi antes. La misma, la misma. Aclarado para Iago. Aunque al final le hacen un tres contra uno. Miki de tres. ¡Eso! Reple de Miki Ortega. Aguantó bien el balón Iago. Hasta que consiguió sacarlo en ese uno para tres que le hicieron. Cuatro abajo. El conjunto de Javier Maya. Ese pase que no es bueno. Recupera Javi Fernández. Jugaba con Miki Ortega. La bola en el suelo. Se le escapa al jugador de Ponferrada. Se la queda Reynold. Bandeja con la izquierda. Dentro. Y tiempo vuela de Ponferrada. Seguimos lo que decimos siempre. Ajusta en defensa. Empieza Ude a apretar en defensa. El otro equipo se ve más complicado. De atacar con una defensa más férrea, más fuerte. Y aquí tenemos pues la remontada. Que por ahora todavía no se ha llevado a cabo. Pero estamos en ello. 28-30. Se reía Javier Maya en la última jugada. Y bueno, al final ha sido cuestión de fundamento porque jugador diestro, como es Reynold, sabe que en esa posición hay que tirar con la izquierda si quiere proteger el tiro. Y le salió bien a Reynold. Y mientras la fiesta está en la grada y por parte del animador. 28-30. Sergio, hemos conseguido hasta el momento que Ponferrada solo anote 6 puntos en este cuarto. Claro, es lo que te digo. Siendo más fuertes en defensa, intentando de hacer que el rival tenga tiros más complicados, tiros más, jugadas más, que le cuesten mucho más trabajo. Y aquí está la prueba de que estamos a dos puntos. Y seleccionar mejor los tiros y desde la entrada de Javi Fernández creo que ha tomado el juego un poco más de sentido. Sí, porque estábamos muy alocados en lo que es la organización del juego. Parece que le ha dado una mijita más de calma, más de paciencia. La defensa al hombre ahora. Aunque se transforma en una zona. Ojo ahí, ese tiro no finalmente llega a unos metros más a la derecha con ese triple del número 15 de Frabert. Anotando 3 puntos y poniendo el 28-33. Ojo, quedan todavía no 10 segundos. El de allí que penetra, se frena, busca hueco, no lo encuentra, va a tener que tirar. El tiro no entra, vamos a ver ese rebote, se lo queda finalmente Yago Esteves, bola a tabla, dentro. 30-33. La verdad es que hemos cazado varios rebotes en ataque en este cuarto. Son fundamentales, ellos se pusieron por encima nuestra jugando así. El rebote está parado. Rebote, bola a tabla, dentro, por los suelos Yago Esteves, que ya se incorporó, se medía ataque. Desde la grada, ahí tienen a Miki Ortega, Miki que continúa, al final se lleva la pelota. Eso era muy complicado ya, Miki. No, no, esto no es la NBA, no, 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 eso así, no, porque eso es una pelota que tenemos para poderla, para poder meter canasta y la regalamos, no, así no. Intentó lo imposible, además porque es que es muy difícil leerle. Tú no le vas a dar un pibu, una pelota abajo. Está claro. Si ya es complicado arriba y me ha inatado. Abajo y demasiado fuerte. Jugando. El conjunto del Bierzo. Ojo ahí que viene de nuevo el triple, esta vez corto. Rebote de Yago Esteves. Siguen los cinco arriba por parte de Ponferrada. Javi Fernández. Corta la zona. Yago Esteves, sin embargo, el balón. Que la paraísa, Tian. Ojo ahí al triple de Javi Fernández. De dentro. Triple de Javi Fernández. 33-35. Jugando el equipo de Ponferrada. De nuevo el tiro exterior. Esta vez no entra, aunque el rebote. Hay que estar atento. Se lo queda Ponferrada. No, por favor. La canasta del equipo visitante. Hemos quedado mirando. La falta ahora sí clara. Del número 11. Daniel Manchin. Cuando vuelve a pista Córdoba. Está serio. Un poco loco otra vez el partido. Lo locoísimo. De nuevo loco el encuentro. Se ha vuelto a convertir en un corre calles. Jugando Javi Fernández. Balón para Indiaye. Ahí tienen a Reynolds. Penetra Reynolds. Se frena. Busca el tiro. Y dentro. Que no se lo piensa. Esas también valen. Esas también valen. 35-37. Los buenos números de Reynolds. Ese balón de nuevo para el triple que no entra. Rebote para el propio Reynolds. La saca para Miki Ortega. Es un 3 para 2. Miki se la deja a Iago. El tiro de Iago. No entra. El empujón de Indiaye. Un partido David. Que para la afición es bonito de ver. Sí, pero es muy alocado. Es un ida y vuelta. Pero para los entrenadores no tienen que estar ninguno de los dos nada contento. Las defensas. Se están poniendo por encima los ataques a las defensas. Y a ver qué equipo es el que consigue parar el partido. Y ralentizarlo un poquito porque está loco. Está muy loco. Sí, demasiado corre calles. Se marcha Indiaye. Ha entrado Isatiam. Se había ido unos minutos al banquillo. Cuando juega Martínez para el conjunto del Bierzo. La canasta y personal. Qué complicado es parar a ese número 40. A Luka Mastromovic. Sí, el serbio. Es que es un tanque. Es un tanque de dos metros. Y le saca un palmo a Iago Estevez. Y es que es difícil de parar, ¿eh? Cuando viene en carrera. No entra la adicional. Lo tuvimos muy cerquita. Es una en Marbella. El serbio. Reynolds jugando con Miki Ortega. El balón para Isatiam. De nuevo Miki. Se juega el triple corto. No. Al final, el rebote de Reynolds, que no lo consiguió transformar en canasta bajo aro. Pone la mano Isatiam. Pone la mano Isatiam. Pone la mano Isatiam. Pone la mano Isatiam de nuevo. Para el conjunto. Si no la toca, si no la ponían va afuera. Porque iba muy fuerte. Iba fuerte, ¿eh? Decíamos, posesión para el conjunto de Ponferrada. Buscan de nuevo al serbio. La personal de Javi Fernández, que metió el cuerpo. Metió la cadera. No conseguimos de igualar el partido. Y tiros libres, porque acabamos de llegar al bonus. Solo una personal señalada Ponferrada, ¿eh? Y está andando. Vamos, no rehuye en la pelea. No, no, no. Martínez de la línea de tiros libres. Primero dentro. Importantísimo los tiros libres. Importantísimo. Hemos fallado, creo que han sido cuatro o cinco tiros libres ya, ¿eh? Sí. Segundo para Jorge Martínez. 35-40. Segundo dentro también. La diferencia que sube a los seis puntos. Reynos que juega con Isa Tianzal a recibir Miki Ortega. Y tienen a Miki. Le podían haber hecho personal, yo creo. Ese pase que se le... Casi se le va a Isa Tianzal. Le resbaló la pelota. Penetra Javi Fernández. La pelota que no quiere entrar. Y Javier Maya que se cabrea mucho porque los dos pibos no han ido ninguno de los dos al rebote. Tiempo, tiempo de enjar de Maya. Ellos están tirando muy fácil. Son canastas fáciles. Le va a echar una bronca a los dos pibos que se va a escuchar desde aquí. Primero por no haber ido y haber salido corriendo antes de que Javi Fernández tirara. Y no habían entrado al rebote. No, es que habíamos dejado solo a Javi. Y segundo porque no salen a defender esos tiros de dos metros. Ni tan siquiera a intimidar un poco. 35-43. Sí, normal. Pues a lo tonto son ocho puntitos. Sí, y más viniendo de una remontada que estaba ahí. Sí, hemos llegado hasta el a dos puntos. Y otra vez volver. Eso es complicado. Además que te merma psicológicamente. Cuando crees que lo tienes y te remontan otra vez y te meten siete o ocho puntos de ventaja, pues eso te va minando mentalmente. Además que es importante, ya sabemos, el tiempo de descanso según la diferencia que llegues a si afrontas el segundo tiempo. La posesión, eso sí, será para Damesu de Algeciras. Ha vuelto Juanmi López a la dirección del juego. Juanmi que juega con Iago Esteves. De nuevo Juanmi. El reverso de Juanmi López. Gana la línea de fondo con problemas. Se metió en un lío Juanmi López. La canasta. Pues mucho que trabajar en la segunda parte, David. Canasta de nuevo, cerrada en este caso de Córdoba. Días de ventaja. Jugando Iago. Ahí tienen a Miki y Satián que se va a jugar el triple. No entra. No está nada acertado hoy Satián. Córdoba que se juega un tiro también muy precipitado. Tampoco entra. Se ha hecho daño, yo creo. Córdoba. Hay personal. Dicen los árbitros que tenían que haber parado el juego. Porque hay un jugador de posferrada que se ha doblado, yo creo, el tobillo. Que es Córdoba. Córdoba que nos está haciendo muchísimo daño, ¿eh, David? La pelota la tiene Javi Vaya. Se la pide el acolegiado. Y vamos a ver. El balón tiene que ser para el equipo algecireño. Aunque no se le han dado de tiros. No. Parecía que podían haberla pitado antideportiva, pero no. Tan solo señalaron la personal. De ahí que el balón vaya a la banda. 3, 5, 4, 5. 22 segunditos para llegar al descanso. Sergio, complicado. Muy, 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 muy. Ya no llegar con una ventaja. Pero mucho. Importante. Más que nada por eso que te digo, porque te va minando, te va minando la morada, porque ves que lo tienes ahí y otra vez te hacen la goma y se te ponen por delante otra vez de 6, 7 puntos. Ahora son 10. Luego llegas otra vez y otra vez te hacen lo mismo, pues eso te va minando. Hay que tirar, hay que tirar, hay que tirar, tira Reynolds, no entra, el rebote para allá, hago dentro. Yo no. Y ahora esta no sé si la van a dar. Estaba fuera de tiempo. Yo creo que estaba fuera, pero vamos a ver. Ha entrado, dice, está haciendo así el árbitro, ha entrado, ha entrado. Sí, sí, sí la han dado. La cuentan, bueno, importante, pues yo creo que esta estaba fuera, eh, de tiempo. La bocina estaba sonando y todavía no habíamos tirado. Sí. 3, 7, 4, 5. Bueno, pues al final es diferencia de 8. Hacemos un alto en el camino. Enseguida volvemos con el segundo tiempo. Preventor, centro de reconocimiento de conductores y armas, patrocina esta retransmisión.